Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyright. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. Niños, elijan la responsabilidad sobre la diversión. Drama Total. La guardería. Por Cartoon Network y HBO Max. ¡Bienvenido! Esta es la hora de Cartoonito. Por Cartoon Network. Estamos de vuelta con la hora de Cartoonito. Por Cartoon Network. Es un nuevo amanecer en el arroyo. Después de que Craig y sus amigos derrotaran al rey Javier. Porque el arroyo es para todos. Pero donde un viaje termina, otro comienza. Percibo el olor de una misión. Es una nueva aventura para... El mundo de Craig. Nuevo episodio los martes por Cartoon Network. Y todos los nuevos episodios disponibles en HBO Max. ¿Quién sabe cuánto tardaremos? ¿Quién sabe? Tal vez toda la temporada. O al menos un par de semanas. ¿Lista para más diversión? Mis personajes favoritos regresan. Jude, Izzy, Duncan, Gwen y... El niño extraño. Estos chicos sí que saben de drama. Siempre se puede confiar en que los niños elijan la responsabilidad sobre la diversión. Por Cartoon Network y HBO Max. Ya volvemos con más de la Hora de Cartoon Network. Por Cartoon Network. Estamos de vuelta con la Hora de Cartoon Network. Por Cartoon Network. Nos hacen decir... Nos hacen reír. La abuela polar dice que estás vestigada. Nos hacen soñar. Y nos hacen viajar. ¡Hola, nuevo mundo! Ellos necesitan un hogar y nosotros a ellos. Claro, tal vez podremos hacerles un favor dejándonos vivir aquí. Escandalositos. Hoy por Cartoon Network. Ya volvemos con más de la Hora de Cartoon Network. Por Cartoon Network. Esperamos que hayan disfrutado la Hora de Cartoon Network. Por Cartoon Network. ¡No, no, no, no! ¡En cartonito! ¡En cartonito! ¡Masha! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Granito! ¡Ja, ja, ja! A continuación, la Granja del Zenón. ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles, pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Ayuda, Genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! ¡En cartonito! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Forky! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morphle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morphle! ¡Morphle! ¡En cartonito! Cuando ves a tus amigos, lo pasas bien. Pero cuando estás con tus amigos, lo pasas mucho mejor. Prueba el uno más uno mini pillows de chocolate para disfrutar donde quieras. Uno más uno de Soprole. Contigo más uno. Soprole, vuelve a clases nutriendo sonrisas. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Caminito. ¡Qué gran día es! ¡Qué gran día es! Un raro es vos sabores a la aventura. ¡Ju-ju! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! Mosh Mosh y Mosh Mosh En cartonito Prepárense para algo nuevo Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la fiesta Thomas and Friends está de vuelta ¡Que comience la diversión! Únete a Thomas, Mia, Percy, Gisela y Cana ¡Dos a bordo! Para nueva música, muchas frisas y grandes amistades ¡Chócala! Thomas and Friends, All Engines Go Está en cartonito La araña Lucas En cartonito Nosotras sabemos lo mal que lo pasamos cuando ellos se enferman Usa Muno, probióticos más vitaminas Combinación y potencia que refuerza el sistema inmune y reduce las infecciones respiratorias en un 37% Muno, protección todos los días A continuación, Masha y el oso ¡Oh, oh, oh, cananito! Mira, ahí están todos tus amigos Es Pocoyo ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono Pocoyo En cartonito ¡Masha! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso en cartonito! ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles, pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros ¡Soy un genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, raba, dinosaurios! ¡En cartonito! No importa lo que tomes para la gripe Siempre puedes usar Vaporub El poder de Vic En un masaje Alivia la congestión nasal Tos Y molestias musculares Para que mandes la gripe a dormir Vic Vaporub Alivia en dos minutos Y hasta por ocho horas ¡Ponte en movimiento con increíbles desafíos! ¡Dale vida a nuestros personajes de realidad aumentada Y sigue sus pasos! Descarga la Backstory Escanea el código en el envase Ponte en movimiento Desafía a tus amigos en redes sociales Y participa por increíbles premios Toda la semana ¡Sorpréndete y motívate con distintos desafíos! Abre tu cuenta gratuita de Mercado Pago Es fácil y rápido Carga tu tarjeta VIP Paga tus cuentas Y mucho más De ahora en adelante Mercado Pago ¡Oh, oh, oh, cartulito! ¡Oh, oh, oh, cartulito! ¡Oh, oh, oh, cartulito! ¡A continuación! ¡Hey, doggie! ¡Oh, oh, oh, cartulito! ¡Oh, cartulito! ¡Oh, cartulito! ¡Oh, cartulito! La araña Lucas. En cartonito. ¡Masa! Oso y masa para siempre. ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masa y el oso! En cartonito. Yogu Yogu, Loncoleche, Nectar Wat y Shake Shake presentan la nueva promo Go Challenge. Ponte en movimiento con increíbles desafíos. Dale vida a nuestros personajes de realidad aumentada y sigue sus pasos. Descárgala a Backstory, escanea el código en el envase, ponte en movimiento, desafía a tus amigos en redes sociales y participa con increíbles premios toda la semana. ¡Sorpréndete y motívate con distintos desafíos! ¡Granito! ¡Granito! ¡Qué gran día es! ¡Qué gran día es! ¡Mira a los mosajos! ¡Hay aventura! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Oh mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Mira a los mosajos! ¡Mira a los mosajos! Y hacia mí es... ¡Mira a los mosajos! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Ayuda, Genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, raba, dinosaurios! ¡En cartonito! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morpho! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morpho! ¡Morpho! ¡En cartonito! ¡Oh! ¡A continuación! ¡Trabajo, dinosaurios! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Es Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y todo gracias a tu teléfono! ¡Pocoyo! ¡En cartonito! ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en las vías! ¡Thomas & Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy, Bisel y Kana! ¡Dos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Thomas & Friends, All Engines Go! ¡Está en cartonito! ¡Cartonito! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡La araña Lucas! ¡En cartonito! Yogu Yogu, Loncoleche, Néctarwatt y Shake Shake presentan la nueva promo Go Challenge! ¡Ponte en movimiento con increíbles desafíos! ¡Dale vida a nuestros personajes de realidad aumentada y sigue sus pasos! ¡Descárgala, Backstory! ¡Escanea el código en el envase! ¡Ponte en movimiento! ¡Desafía a tus amigos en redes sociales! ¡Y participa con increíbles premios toda la semana! ¡Sorpréndete y motívate con distintos desafíos! ¡Woohoo! ¡A continuación! Pequeña Ellen Este show enseña Manejo de emociones Resiliencia Optimismo ¡Gracias por ver el video! ¡Shh! Pequena Aileen en cartonito. ¡Masha! ¡Oso y masa para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy una genia! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! ¡En cartonito! A continuación, la araña Lucas. Este show enseña... Toma de perspectiva, habilidades de adaptación. ¡Fomenta la curiosidad! ¡Oh! 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 Y a los mozadores hay aventura. ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Mush, mush y mush, mush! ¡En cartonito! ¡Woohoo! 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 ¡Guau! La araña Lucas. ¡En cartonito! ¡Más! ¡Oso y Masha para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! ¡En cartonito! ¡Yogu Yogu! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Wow! ¡A continuación! ¡Tomas and Friends! Este show enseña... ...de solución de problemas. Trabajo en equipo. ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Es Pocoyo! ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. ¡Pocoyo! ¡En Cartunito! ¡Escuchen todos! ¡Es Pebbles Pica Piedra! ¡Para pegarle! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy un genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, daba, dinosaurios! ¡En Cartunito! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morffle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morffle! ¡Morffle! ¡En Cartunito! Yogu Yogu Yogu, Loncoleche, Nécter Wat y Shake Shake presentan la nueva promo Go Challenge. ¡Ponte en movimiento con increíbles desafíos! ¡Dale vida a nuestros personajes de realidad aumentada y sigue sus pasos! Descárgala, Backstory, escanea el código en el envase, ponte en movimiento, desafía a tus amigos en redes sociales y participa por increíbles premios toda la semana. ¡Sorpréndete y motívate con distintos desafíos! ¡Mira! ¡Está cargando su tarjeta VIP! ¿En serio? Pero, ¿qué VIP que te hace tener Mercado Pago, ah? Abre tu cuenta gratuita y de ahora en adelante carga tu tarjeta VIP con Mercado Pago. ¡Oh, oh, oh, caninito! ¡Oh, oh, oh, caninito! ¡En cartonito! ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel! ¡Thomas and Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy y Selicana! ¡Estos a bordo! ¡Para nueva música, muchas risas y grandes amistades! ¡Chócala! ¡Toma some friends, all engines go! ¡Está encarparito! ¡Clarparito! La araña Lucas, en cartonito. Yogu Yogu, Loncoleche, Néctar Guat y Shake Shake presentan la nueva promo Go Challenge. Ponte en movimiento con increíbles desafíos. Dale vida a nuestros personajes de realidad aumentada y sigue sus pasos. Descárgala, Backstory, escanea el código en el envase, ponte en movimiento, desafía a tus amigos en redes sociales y participa por increíbles premios toda la semana. Sorpréndete y motívate con distintos desafíos. No importa lo que tomes para la gripe, siempre puedes usar Vaporub, el poder de Vic, en un masaje. Alivia la congestión nasal, tos y molestias musculares. Para que mandes la gripe a dormir, Vic Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. Muchas gracias amigos. Eso es todo. Comenta debajo, dale me gusta a este vídeo, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. Chao. 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 Chao.